Acabamos de firmar un convenio con esta institución que atiende a chicos con capacidades diferentes, que hace una brillante tarea y que habían solicitado la posibilidad de lograr un objetivo más, que es una construcción de un salón más amplio, que les permita desarrollar sus actividades de forma más confortable. Y en el día de hoy hemos firmado un convenio con un aporte del Ministerio de Transporte de 2 millones de pesos, que les va a permitir arrancar esa obra tan anhelada por ellos y que esperemos que en poco tiempo se empiece a construir y se empiece a lograr ese objetivo que se han trazado, ¿verdad? Ministro, respecto a la ampliación de la Ruta 5, recordamos cuando su visita a nuestra ciudad, usted habló de la construcción de tres rotondas, creo que fue, hacia qué lado de la ruta se iba a hacer la extensión, qué pasaba con los lugares donde actualmente hay rotonda y que se iba a eliminar, pero no sabemos si han modificado algunos planes desde esa vez que usted estuvo acá, para que los vecinos sepamos cuál es la realidad hoy. Sí, efectivamente cuando estuvimos, lo hicimos en el Centro Cultural, sin mal recuerdo, que tuvimos una reunión, los técnicos llevaron las inquietudes de los vecinos para poder compatibilizar lo que los vecinos veían con preocupación y las posibilidades técnicas que permitan que nos brinde seguridad también. En ese aspecto han venido avanzando, todavía el proyecto no está absolutamente terminado porque hay todavía algún trámite de expropiación que eso no nos permite resolver, sobre todo la rotonda que va hacia el obelisco, si mal no recuerdo, es una de las rotondas que todavía hay un trámite de expropiación, por eso estaba un poquito trancado. Esa saldría ahora. O sea, en el proyecto está, el tema que si tengo que arrancar antes, hasta no tener la expropiación no lo puedo hacer. Entonces quizás tengamos que arrancar por las que ya tenemos liberadas y en la medida que eso quede terminado, el trámite administrativo, que a veces son más complejos, se va a hacer también. Las necesidades que habían planteado se contemplaron prácticamente en su mayoría. ¿Por qué no lo hemos traído finalmente? Y tengo una solicitud de la Junta que posiblemente vayamos a la Junta con los técnicos para mostrar el proyecto que ya ha terminado, es justamente por eso. Es porque como faltan algunos trámites de expropiación, no nos parecía prudente traerlo en forma parcial, sino traerlo en forma total. Lo que sí me conta es que los técnicos llevaron con mucho todas las necesidades y si no están todas, están en su gran mayoría, o sea que va a quedar un pasaje por Sarandí muy ordenado y con la mayoría de las preocupaciones contempladas. Cuando tengamos ese tema resuelto, mi intención es participar en una reunión con la gente de la Junta que me lo solicitó, además corresponde, como así también el gobierno departamental, es que los conozcan de primera mano para que se les transmita lo que finalmente se definió que es contemplar al máximo las necesidades de los vecinos. Que una obra de esta magnitud tiene que contemplar no solamente la mirada técnica, que es muy importante, por el tema de seguridad vial y por el tema de seguridad de los propios vecinos, sino también contemplar algunas preocupaciones que nos plantearon en aquella reunión que fueron atendidas, sino en su totalidad lo veremos como determinado en su gran mayoría. En el pasaje por la ciudad interesaba saber la ampliación de la ruta, si va a ser sobre el lado este o sobre el lado oeste de la ruta. Digo, lo que se está utilizando ahí es la faja en su totalidad, en algunos casos puede irse de un lado sobre el otro y también tiene que tener, que lo habíamos hablado, calles paralelas para circular la población de forma paralela, como lo estamos haciendo en toda la doble vía, para que tengan vinculación interna a los comercios y las actividades locales. No necesariamente tiene que ir sobre un lado, se va viendo de acuerdo a la faja que tenemos para tratar de expropiar lo menos posible y afectar lo menos posible, pero siempre, ustedes habrán visto hacia Florida, que en algunos lugares nos arrimamos hacia un lado, en otros lugares nos arrimamos hacia otro, cuando tenemos espacio dejamos un espacio mayor al medio para poder generar algún giro, las obras civiles que se están construyendo tienen esas características porque están miradas a más largo plazo, hay que hoy tener presente que hay vehículos de mayor porte, ahora están apareciendo los tritrenes y tenemos que tener previsto también que son obras que se hacen una vez, y más estas obras, ¿verdad?, que son de hormigón para muchos años y tenemos que tener todos los informes técnicos, contemplarlos y tenerlos presentes. Así que bueno, lo único que a mí más me preocupa es que yo hubiese querido ya estar trabajando acá, se puede imaginar que son muy ansiosos, pero a veces los apuros no nos permiten contemplar todas las necesidades, entonces he preferido hacer todos los trámites y después venir con las cosas más terminadas para no generar falsas expectativas. Lo peor que podemos hacer de los vecinos es decir una cosa y después cambiarla. Prefiero terminar todo y después venir y decir, bueno, esto es lo que pudimos y hasta acá llegamos. Ministro, ¿qué evaluación hace de esta herramienta que consiste la firma de convenios sociales en lo que va del periodo y cómo continúa su agenda en el día de hoy? Es un programa precioso que tiene el Ministerio que permite que instituciones sociales, deportivas, acá hemos firmado con clubes de barrio y fútbol, San Andí Grande ha firmado varios, se han llevado, se ve que son buenos presentando proyectos acá, pero digo, en todos los lugares, son la única forma que tienen las instituciones de poder hacer una obrita por encima de lo que hacen habitualmente, que es mantener, que pagar la luz, el agua, algún profe, y no les da para hacer obra de infraestructura a las instituciones vendiendo tortas fritas ni vendiendo panchos, tiene que estar el Estado. Y bueno, el programa existía y nosotros lo hemos multiplicado por cuatro para poder llegar a más cantidad de lugares. Vamos a estar firmando ahora en Tacuaregó, como dije, mañana arrancamos en San Gregorio con una institución, cruzamos para el otro lado por la 6, ya voy a aprovechar a ir viendo la ruta a la 6, vamos a San Andríguez, que vamos a firmar uno o a inaugurar uno, si mal no recuerdo, las dos cosas, firmamos uno, inauguramos otro, y de ahí nos vamos a Fraymarco, que también tenemos firma e inauguración. O sea que es un programa muy lindo que está dando resultados en el territorio y están las instituciones todas siendo, en la medida que presentan los proyectos en forma como corresponde, se va cumpliendo. Y la idea nuestra como gobernante es cumplir con las expectativas de la gente hasta que nos dé la fuerza y el dinero, por supuesto. Manifestó que en oportunidad de estos convenios sociales tienen la oportunidad en los distintos rincones del país de recorrer las obras del Ministerio. En el caso de este departamento, ¿qué es lo que puede adelantar en materia vial, por ejemplo? Mirá, yo salí de mi pago de Capurro hoy de mañana a las 10 de la mañana, y ya me vine mirando las obras. Arranqué por la ruta 63, que une la 11 con la 5, y va hasta San Ramón, que la aproveché a mirar, se está construyendo totalmente nueva, una ruta que era de balastro en una gran parte, se está pasando hoy a pavimentación. De ahí me vine por la 5, que hacía como un mes que no pasaba por ese tramo, y vemos que el tramo del lado hacia Canelones viene bastante avanzado, los dos puentes Pasopache, que son puentes grandes, que vienen con un ritmo importante, van a estar prácticamente este año todo terminado, hasta Mendoza. De Mendoza para acá, que es otro contrato, viene muy avanzado también la obra, que es en hormigón y con puentes. Los días pasados tuvimos que, ante la situación de fuerte inundación en Florida, revisar un puente que tuvo un crecimiento que no era habitual, obviamente los volúmenes de agua son mayores de los que nunca se habían dado antes, y ya aprovechamos para modificar ese puente, porque no le habíamos hecho todavía la losa de hormigón, y lo levantamos para que no tenga problemas futuros. Son todas cosas que van surgiendo, y desde Florida hacia acá, se viene también a buen ritmo, en el lugar donde hay puente, hay un puente donde pasa el ferrocarril por debajo, que todavía hay una obra importante, grande, que habrán visto, que requiere allí un levantamiento de faja a ambos lados, que se está haciendo. Y de acá me voy ahora hacia Durazno, donde ahí tenemos algunas dificultades que hemos detectado con la empresa, que la hemos parado en parte hasta poder analizar el tipo de obra, porque hemos visto que la base no nos convence, se hicieron los estudios de laboratorio, y estamos modificando para que se haga bien, porque si no, no la vamos a aceptar. Estamos en un tira y afloje fuerte, por eso que la misma empresa estamos en este momento en un parate, porque las cosas hay que hacerlas bien, como dije el primer día, y si no se hacen bien, hay que hacerlas de vuelta, porque para eso pagamos, como son dineros públicos, y no nos podemos permitir recibir obras que no están bien. Y han tenido algunas dificultades, en algunos tramos, en otros no, pero estamos atentos y analizando semanalmente en el laboratorio nuestro, y en el laboratorio LATU para tener la tranquilidad de que la obra cuando termine quede bien, porque encima lo que se está haciendo, que es una base negra, va a ir después la mezcla fáltica. Lo que hay que hacer es que la base negra nos dé la garantía de que después no se nos rompa la mezcla. Entonces estamos en esa disyuntiva. Así que venimos más lentos por razones de que vamos frenando a medida que no nos convencen las cosas y vamos atendiendo lo que los ingenieros que están en obra nos van diciendo.